Creo que cuando decidimos escribir, cuando yo decidí escribir, la idea con la que inicié fue que las letras nos liberan, nos curan y nos sanan. El crear cosas, el volverse artista, el ser cantante, escritor, lo que sea, implica usar eso que hacemos para alzar la voz. Creo que como autores tenemos la responsabilidad de hacer eso, de atrevernos a quitarnos todo para decir esto es lo que somos tal cual, para que la gente también así lo pueda recibir. Abogo, milito, confío en una vida de comunidad en la que no vivamos con el peso de la obligación de ser lo que nuestras identidades nos demandan, sino la posibilidad de una libertad extraordinaria, superior. Es normal, es natural y es muy sano que se empiece a nombrar también a otro tipo de personas que necesitan ser representadas y que necesitan ser nombradas porque no hacerlo es como si no existieran. Primero tenemos que existir, existir en lo público, existir en lo visible, existir en la cultura, existir en la literatura. La importancia de nombrar las cosas es que, al nombrarlas, dejé de crecer lo oscuro en el silencio y bajo la sombra. Decidí comenzar a escribir mis vivencias. Cómo yo, siendo un adolescente LGBT, me identificaba ante el mundo, cómo vivía mis propias relaciones, cómo exploraba mi propia sexualidad. Y yo creo que por eso empecé a escribir, para explicarme a mí mismo lo que nadie más en ese momento me sabía explicar. Lo que reflejan mis libros de mí, literalmente, yo siento que es como esta sensación de quitarte toda la ropa y caminar completamente desnudo en frente de la gente. Lo que mis libros reflejan es exactamente todo lo que callo, todo lo que es silencio. Pero todos, todas y todes merecemos encontrar espacios que representen un pedacito de nuestra realidad. ¡Gracias por ver el video!